Buenas tardes Panamá Hoy es 26 de diciembre señores Todavía seguimos Lo bueno del 26 de diciembre es que ya bajó el tranque La locura del 23 La locura del 24 Ya bajó Y tenemos al Minino Feliz Navidad Feliz Navidad Mi Charmander está por aquí Vamos a buscarlo Mi Charmander Ya bajó el tranque Feliz Navidad a todos Aquí está mi Charmander Así que él está celoso porque ya no le regalaron Un Charmander A un Pikachu Le deberían regalar un Pikachu o algo así Si amigo Un Pikachu Bueno regálamelo tú pues No pero es tu fanático Pídele a un fanático Ella no lo va a pedir porque ya es orgullosa Pero yo se lo pido Por favor regalen un Pikachu O un muñequito amarillo Un pollito a ella Un Minion Un Minion Un Minion Un Minion sí ¿Cómo habla el Gru? Gru 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 Así es como los pavos ¿Cómo hacen los pavos? No Yo no sé cómo hacen los pavos Así hacen ¿Cómo hacen los pollitos? Así no hace el pavo ¿Cómo hace el pavo? ¿Qué es eso? ¿Cómo hace la vaca? No Es una aburrida ¿Cómo es aburrida? Tú eres una persona aburrida Vamos a ver Ella es volátil Vamos a buscar a la gente divertida Aquí del campo de batalla Mira, hoy vienen pruebas De altura Así que la cosa está hot Evidentemente El minino no creo que vaya Evidentemente Ey, bro Estamos consultando cómo hace el pavo ¿Cómo hace un pavo? Yo decía que El pavo Sí, el pavo Echa el pavo ¿Y cómo hace una vaca, bro? ¿Cómo hace la vaca? La vaca La vaca La vaca hace así ¿Dónde está el tractor, bro? ¿Dónde está el tractor, bro? ¡Acá, Demi! Ey, tengo como talento Para imitar los animales Tírame otro Tírame otro Me parece que usted es finquero, papi ¿Cuántas reces tienen ustedes? ¿Cuántas cabezas? 25 cabezas Por allá 250, perdón Tira, tira para ver Tira para ver Caballo, un caballo Un caballo Es un talento Otro para ver Otro para ver Un tigre Un tigre Si lo ves en la selva Ok, depende de qué tigre El que tenemos aquí Es el tigre real Para ser menino El tigre de verdad Tú te lo encuentras por la selva Y de la noche ¡Es un guaguay! ¡Es un guaguay, bro! Yo que hice un guaguay Sorry ¿Qué hice? Un guaguay ¡Es un menino! Dí que más, otro, otro Más, otro más A ver Un... No, un loro Un loro Un loro El loro hace Dí que Dí que ¡Champato! ¡Champato! Es lo que se aprendía Mi loro Tu papá y tu mamá Por allá Un burro Un burro Un burro Un burro Un burro Muchachos, nunca he escuchado Un burro Para que se... ¡Ah! 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 Pensé que era un guacamayo No, era que el burro Es así ¡Ah! 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 ¿No era que el burro? ¡Pro! ¿Cómo hace el burro? ¡Ah! 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 ¡Pero ese burro Tiene catarro! ¡Ah! 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 ¿Cómo hace el burro? Alemía, a ver Yo no voy a hacer Como hace un burro ¡Ale, hombre! ¿Cómo hace el burro? Marisa, son las 3 y 54 O sea, en 6 minutos, mira, hoy estamos en vivo Estamos en vivo, como Daddy Yankee Estamos en vivo Sube el mic Hablando como Como hace un venado Yo tampoco sé, ¿cómo hace un venado? ¿No sabes? Un delfín, ¿cómo hace el delfín? Yo no sé así, así ¡No, no, no! Espera, que me va a dar risa Dale, dale, me va a dar risa, bro Pero eso me recuerda a los padrinos mágicos Había un delfín que hacía Pero no sé hacer como el delfín Un gallo, un gallo, un gallo Un gallo sí sabe hacer Oye, el pelotito sale en todos los sonidos Dale, pero ahí déjala, hombre El mío más gallo ¡Kikiriki! Bro, aquí podemos Aquí podemos hacer Eso es como un chihuahua Eso es como un chihuahua Yo voy a ladrar como un pitbull Como lo que soy yo ¿Cómo hiciste? Eso es un chihuahua Es un perrito de tu tamaño Un chiquitito Un búho, un búho Un búho Ah, no, es la paloma Nosotros tenemos un cuento en Chiriki Los hombres sabemos hacer como una metralleta Pero las mujeres no Eso es como un helicóptero Como un helicóptero Pero como una metralleta Dale, como una metralleta Las mujeres no saben No sé Las mujeres no Demostra Mira, científicamente Las mujeres no saben hacer como Las mujeres no saben hacer como una metralleta Mira Nosotros pues los hombres podemos hacer Y las mujeres Tú, 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 tú Así también ¿Qué es? Tú, 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 tú Dey, eso está buena Ya Se lo dejamos a Demi Este streaming Ya nos dejamos el relajo Pero que estuvo bueno By the way Pero hoy Me reí demasiado Con los sonidos animales Hoy tenemos cumpleañera En casa Hoy está de cumpleaños Nuestra querida Monica Lee Y de parte del streaming Obviamente les tenemos Un regalo súper especial Pero vamos a ver Si ella está acá abajo No la veo ¿Dónde está? No la veo Si ustedes ven Saben Un pelo así Espectacular Es ella Ella está bien Obviamente porque es su cumpleaños Y ya tiene que estar Producida a otro nivel Sentada en el locker A ver Vamos a buscar Por acá está Ah, ya la vi Ya la vi Ya la vi Acá Acá está La cumpleañera Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Money money Happy birthday to you Amiga A ver, deseo de cumpleaños ¿A usted qué le gustaría Que le regalaran El día de hoy acá Por lo menos acá Ay, por supuesto Que la victoria Uno la victoria ¿Qué más le gustaría Monica Lee? Ay, de mí Yo no tengo nada que pedir De verdad Yo lo que tengo Es que agradecer Me siento sumamente afortunada Qué linda De verdad Si me quieren dar Como una camiseta de inmunidad Algo así también Pero qué más A ver, qué más le gustaría Monica Lee Así que tú crees Que Calle 7 te puede regalar ¿Quién más me iba a regalar Calle 7? Por Dios No sé Un pase directo a la final Ah, un pase directo a la final Me encanta O los 7000 mejor No, también Mira, hay opciones Yo digo que no quiero nada Pero si me ofrecen Esa bandeja de opciones Acá de parte del streaming Te trajimos un regalo Muy especial Esto es de parte del streaming Sí Feliz cumpleaños Amiga, ábrelo A ver No te creo Sí, ábrelo Te va a encantar Te va a encantar A ver La sonida de tambores ¿En serio? Y por acá está el regalo De Monica Lee Me engañaste Se hicieron un par de llamadas A los departamentos encargados Para poder darle a Monica Amiga, lo siento No estaba la amarilla Porque la vez pasada Una vaina ahí Pero usted es roja Así que va roja Y por fin Ya no vas a estar labillando Ya no vas a estar labillando Acá Carlita No lo puedo creer O sea Y me engañó Quiero que sepa Porque me dijo Diz que no Porque yo le pedí Eso de deseo A Carla Yo le dije Mira De cumpleaños Pero eso Quiero que sepas Que eso pase como una semana O sea Eso no fue Diz que de hoy para hoy Yo le dije De regalo de cumpleaños Quiero mi abrigo De calle 7 Claro El color que quieras Y me dijo Diz que no te lo pude conseguir Yo dije Ah bueno Normal A una jefa Nuestra querida jefa Por supuesto La mejor de todas Gracias Gracias a Geraldine Gracias Gracias jefa Le mando un beso Estoy bien contenta O sea No sé Quiero hasta llorar Amiga llora Amiga llora No mentira Porque se te corre el maquillaje Usted debe estar hermosa Jamás Hoy no Pero está divina Feliz cumpleaños De parte de toda la familia De calle 7 Obviamente de parte de acá Especialmente de la gente Del streaming Así que hoy Todas las buenas vibras Gracias Gracias Ya saben El otro regalito que quiero Y es que ganemos hoy Bueno Vamos a ver Se le cumple O si su equipo Si su equipo Se lo regala Ay gracias Gracias Estoy muy contenta Gracias Es parte de las emociones Por ahí está Marquito Que va a saludarla Cojo Entraste en antes Te dijo que no entraras Ay ¿Qué? Ah En fin Y ahora que pasó acá Esta reunión Así No sé ¿Dónde está el equipo amarillo? El equipo amarillo No está todavía acá en el estudio Nada más está el querido Adrián Adrián Venga por acá ¿Cómo está usted? Hola Dimas de nuevo Hola ¿Todo bien? Bien Qué bueno ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias a Dios Feliz aquí ¿Cómo pasaste esas navidad? Súper contento Con la familia La mayoría de mi familia Estaba de viaje Pero estuvimos con mi papá Mi mamá Mis hermanos Hicimos un asadito en la casa Súper rico Súper relajado Tranqui Usted sabe Cuidándome también Para la competencia y todo Así que tranquilo Sí No salí ni nada Tranquilo con la familia ¿Tuviste relajado entonces? Súper relajado No dormí tan tarde Tranquilo Jugando juegos en mesa con la familia ¿Cómo debe ser? Plan tranqui Sí Plan tranqui con la fam Tú sabes Navidad es para estar con familia Qué bueno Sí Es verdad Navidad es para estar con familia Tal cual Y bueno por acá Parte de lo que hizo el señor Adrián Venga por acá Brian Que antes no conversamos Como usted ¿Cómo está? ¿Cómo pasaste Navidad? ¿Cómo pasaste Navidad? Bien gracias a Dios Tranquilo En la casa Tranquilo Relajado Sí Con mi novia Con mi novia ¿Qué tal acá las pruebas y eso? Bueno La prueba tan Tan pretty Pero hay una que Esa llanta Ajá ¿Cómo es? ¿Qué tienen que hacer? ¿Pasar por acá? Sí Nos tenemos que subir ahí arriba Nos conectamos y nos tenemos que tirar ¿Con la llanta? Así tiempo Tiempo Miley Cyrus Ajá ¿De verdad? Sí O sea que les vamos a poner esa canción Lo más seguro Sí Con el Sayanti tenemos una especialista Oh Oh Interesante Especialista 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 En equipo Como la ¿Que cada uno hace una estructura? No Ajá Una posición Y pasando el cubo Y nos vamos Especialista Ese como especialista ¿Ese como especialista? Ajá Así Ok Más o menos Más o menos Ok Bueno Parte de lo que tendremos la tarde de hoy Aquí en calle 7 Panamá Vamos a ver qué más Ya estamos prontos a iniciar Estamos a iniciar a dos minutos Según nuestro querido Cubilla Por acá Ya están todos listos y preparados Para lo que será una nueva tarde De competencias aquí en calle 7 ¿Cómo estás Facu amigo? Todo bien ¿Cómo pasaste la fiesta? Bien, bien, bien Terminamos temprano Por suerte ¿Querías dormir? Sí Y Mica feliz Sí ¿Le compraste regalos a Mica? La vez pasada hablamos de que tú Tiene un montón de regalos En ese tú no le regalaste nada Papá Noel le trajo un montón de regalos Mica recibió ocho regalos Yo tengo que comprar Ya Papá Noel hizo lo tuyo Listo Ya Es más Ya le dijimos a Mica Que hasta abril Que es su cumpleaños Que no espere ni un chupetín Ni un heladito ¿Cómo que ni un heladito? Qué barbaridad Que espere Demasiado Demasiado regalo Para Santa Reyes Magos Es literal la otra semana Hoy es el último martes De este año 2023 Qué lindo Me gustaron los martes De este año Sí No sé por qué Sí Ahora que Martes específicamente Arranqué el año siendo profe de fútbol Después de Calle 7 Después Liga de Padre Esto fue un martes Ajá Sí, sí Como los martes Mica natación los martes Entonces los martes Estaba bueno Las birra eran los martes Las birra eran los martes Los martes fue un buen día Este 2023 Bueno, y de hecho Se siente como que ya es 2024 también También ¿No te parece? Como que ya Como que es un nuevo año ya Ya, el otro martes Ya estamos a 2 de enero Oh Qué loco Qué loco 2 de enero 2024 Sí Para año nuevo No, no tengo planes todavía Para año nuevo ¿Qué vas a hacer de mí para año nuevo? No tengo planes todavía ¿Por qué? Algo hago Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Inviten Carlita me está invitando a una ruta Sí, Carla te está invitando Te está invitando Seguido Una rumba de año nuevo Este es mi 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 partner in crime Yo voy a hacer, mire Aprovechando que hoy es martes Y que no tengo nada que hacer A la tarde noche Vamos a poner con la compu A repasar qué pasó en el 2023 Ok Cada martes No, no, no Hoy, hoy Quedan 5 días más o menos Para que termine el año Así que vamos a repasar Estos 5 días que pasó en el año Vamos a ver qué es lo que sucede Y bueno, adivinen Pa' dónde nos vamos Nosotros Nos vamos Para la señal Porque ya vamos a iniciar el programa Son las 4 y 4 de la tarde Para que vean que no estamos programando Suscríbete ya Lleva tu potencial al máximo En un ambiente inspirador Y acogedor UIP experiencia Que enseña Vive la Ahí por acá Siguen los duelos Están los chicos Creo que el equipo de Escarlata Va ganando por una sola campanada Así que todavía falta más Vemos que Paola Ha cambiado de baile Es un baile nuevo Que nadie se sabe ¿Dónde está Pao Pao? Allá Pao Pao Ahí está con Con mochita Con mochita Espérate Oye ¿Dónde está Niki? ¿Dónde está Niki? Niki Un saludo para ti Háblale en portugués A ver qué has aprendido Vosé No Te extraño mucho Yo no sé Yo no sé Eso es lo que quiero decir Te espero con ansias No Ven para acá Ven para acá Hoy estaba Igual siempre lo atropello Sí Esto queda poquitito Ey Yo estaba hoy limpiando ¿Qué estaba buscando? Un cargador ¿De qué limpiado? En mi cuarto Y me encuentro una carta Que decía Para mi princesa De tu príncipe Y yo llamo a Dima Y yo dije Un piquijito Pero por respeto No la abrí Ay qué bien Pero ya me se ha abierto Para de qué No sé qué ¿Sabes qué? Se me hizo O sea Primero me reí de él Pero después Pero después dije Cha Ya no hay hombres Que hacen cartas Es verdad Eso ya no se ve Eso es que te quieren Tal cual Es que era un noble corazón No es que tiene noble corazón Porque en realidad No se ve Para Niki de Dima Para mi princesa Del princeso Del príncipe Del princeso Oye Hola Yo quiero mandarle un mensaje A Niki Te extrañamos Oye La fiebre no es lo mismo Sin ti loco De sus locuras Estoy aburrida Aburrida Ay parís La cabrita loca Exacto No es que ahorita Estaría ya saltando Montándose en alguna locura Haciendo alguna locura Exacto Entonces Hace falta Por acá Se le extraña a Niki En el campo de batalla Y ahí Paola Amiga Tienes baile nuevo Al fin Lo inventaste Te lo hice Una vez Ya se sabe Que han habido Pregrabados Yo ese día Me metí en el streaming Hola saludos A la gente En el streaming Y mi baile En mi celebración ¿Qué es eso? Ajá Dice ¿Qué estás haciendo? Y yo como Ay ok Entonces entré en mi TikTok Y empecé a indagar Mira este bailecito Me sale Sencillo Me gusta la canción Si tú misma Botaste tu coreografía No es de TikTok Es más Es más difícil En TikTok Pero yo siempre Los cambios Que sean más Family friendly Viaja más Fáciles Está cool ¿No? Sí, a mí me gustó Comenten a ver Que dice la gente En las redes sociales Javier A ver si le gustan La gente Son un poquito especial Pero así los queremos Vamos a meter a ver Para ver que dice Pero les cuento Que Super99 Está siempre cerquita De ti Visita a sus 49 sucursales De que te conviene Te conviene Comenten a ver Que tal el bailecito De Pau A ver Que les parece Y también les cuento Que Si quieren venir Y vivir la experiencia Callecita Aquí en el campo de batalla De Callecita de Panamá Pueden participar Ingresar Ya al micrositio De Coca-Cola En telemetro.com Y podrá ser uno De los 25 ganadores Que nos estarán acompañando Aquí a un programa en vivo En Callecita de Panamá Así que Con esto Son dos o una De la primerísima Ya Ya listo Bueno entonces Nos vamos con la señal Para la señal No mentir Casi hago un comercial Nos vamos para la señal Sí porque hoy es martes Y podemos Vamos a ir el cumpleaños Mónica Vámonos con la señal Ya venimos con más Llévatelo Germán y Javier Construí mi presente Me prepararon Para la vida real Aquí he extralimentado Algo más Que basado en la materia Me enseñaron Que la formación Es la única forma De crecer Con una capacidad De respuesta rápida Porque la vida No para En la Universidad Latina Te motivan Te acompañan A elevar todos tus talentos De la verdadera Clave del éxito Testimonios reales Éxitos auténticos Matriculate ya Ahora sí Seguimos acá Señoras y señores Y les cuento Que la U Latina Te acompaña A elevar todos tus talentos La verdadera clave Del éxito Matriculate ya En U Latina Punto Edu Punto Pa O en su sede En David Por aquí el equipo amarillo Se lleva a la segunda competencia De la tarde Por ahí Mónica Con pequeños problemas técnicos En la estructura Pero ella logra Remontar en la subida De la plataforma Pero después al tirarse De la llanta No le juega Una buena pasada Y no corrió correctamente El riel Así que bueno Por acá está Rosa Y saluditos Amiga Sí, quiero enviar un saludo Muy especial A Chinín Hasta Nueva Esperanza Y a Solginis Y Tiago Hasta Puente del Rey Un saludito ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Uy, ¿eso qué es? ¿Qué te pasó? La cuerda Se la puso Me suñé la puta ¿Y elito amiga? Sí Pero amiga Eso se ve feo Entonces me lo explico Espera ¿Qué pasó Coco? Tú vas a cuidar De esto Tú Ah no ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Voy y le pregunto a Coco ¿Qué pasó? No, es que con la cuerda Te lastimaste Te lastimaste Ajá, ok Me lastimé la culpa Son cosas que pasan Ya todo el mundo sabe Es parte de un cuerpo Aparte de las partes del cuerpo Arden mucho Horrible Hay que ponerse protectores por Por todos lados Uno dice Ahí no me voy a golpear Pero ahí sí te vas a golpear Claro que sí Por ahí yo creo que hay uno bien interesado En cuidarla No, él dijo que no Allá se fue Yo no lo vi Que él dijo que no Él dijo así ¿Ves? Ah, sí Bueno En fin Ros Ros Oye, a mí que tenía Ros Sol Pronta mejoría Amiga Espero que eso no te impida Yo críe en la última ¿Y cómo es la última? Pero no Es que no hay que hacer nada Con ahí abajo Pero Nunca tienes que hacer nada En las pruebas Pero Pero no me deja Tenemos una incapacidad aquí Amiga Sí, soy yo La pelada Yo la quemo Tan fire Está incapacitada Bueno Bueno Amiga Pronta mejoría Siga poniéndose su hielo Está como Fugelate la fuquete No, pero ¿Cuándo regresas? No, pero ella sí Ella quiere competir Yo quería ir en la última Pero Pero Si no iba en la otra No podía ir En cuál En terminar esa Pues Ah, ok Porque no hay día Que sentarse Entonces me iba a Porque son cosas Que pasan Exacto No sé Ya eso va a depender Aquí la gente Deja el diente La rodilla Oye Aquí Aquí diente Yo he dejado En calle 7 Panamá Yo no la puedo Deja a ella No Es que eso No se puede dejar Hay que curarlo Vamos a dejarla Presita ¿Cuántas nos quedan Querida? Yo ni llevo cuenta Ok Y les cuento Que el Super 99 Está siempre cerquita De ti Visita a sus 49 sucursales De que te conviene Te conviene Se están preparando Para lo que va a ser La última prueba ¿Deivinen qué? Viene la tanda De los saludos Yo tengo unos saludos Que me acaban de mandar Por acá Obviamente Yo me voy A acercar A decir ¿Cómo puede venir La gente al estudio? En carro En carro Y también Metiéndose al micrositio De Coca-Cola En telemetro.com Para que puedan ser Uno de los 25 ganadores Y vengan acá Con nosotros A compañeros Caminando En metro Y caminando también Si ves por aquí Por la dos También En metro También Y en taxi ¿Y para dónde nos vamos? ¿Para Chiriquí? Para la señal ¿Quiere ir para Chiriquí? Nos vamos para la señal Y ya venimos ¿Cómo vas a sacar el streaming? En vivo Baila Y estamos por acá El equipo rojo Se lleva la victoria Y le regalan De cumpleaños Esto a Monica Y lo conversábamos Previo Acá en Calle 7 Panamá Antes de iniciar el programa Y buena forma De terminar Mónica Ok Ya estás Michelle Holder Michelle Holder Michelle Holder Michelle Holder Carlita No me dejan Entrevita A la gente Hombre Mentiras Saludos A Michelle Que estaba Enfermita Hombre Por acá Dimas Recibía La camiseta Denominada De Miki ¿Qué pasó amiga? Hola amiga ¿Todo bien? Tienes la abuelita La abuelita De la estresa Esta la de Carla ¿Se siente fritida? Sí ¿Qué pasó a ver hoy? Hombre No se le dan las cosas Pero relax Sí Nos ganamos los dos últimos días ¿Cómo así que no se nos dan? ¿Cómo así? Venimos como con otro mood Después de Navidad Ajá Relax No rompimos la racha De los duelos Por lo menos Ok Ok ¿Es verdad ha ganado La segunda competencia? No como esperar El día de mañana Para decir La racha de verdad Se rompió Ok Pero no relax Estuvo buena Estuvo buena La competencia La última Estuvo buena Sí Mantuvieron ahí De vez en cuando Me da risa A Sol ¿Cómo estaba? Saludos a Sol Me da demasiada risa Y chevere Me gustó Estuvo muy buena Vamos a conversar Ya estás tu equipo reunido Vamos a ver Están molestos Miren a Sol Son técnicas Vemos caras largas Por acá ¿Qué pasó? Vemos caras largas No No, a los rojos Que disfruten Hace rato no los veíamos ganar Que disfruten Hasta nos ponemos felices Por ello ya ¿Verdad? Sí ¿Qué disfrutó Es Brian que no le gusta perder Mira me gusta perder No estoy contento ¿No estás contento? ¿Por qué? Porque perdimos No sé Te nota la cara Te das cuenta Es mentira Disfrutamos Y tú dale Que ganen un día Está bien Ok Bueno acá vemos Un equipo amarillo Relajado Tranqui ¿Qué cosa? Marlene ¿Qué? Oye mira la meta Ey tú eres MED Tizañoso Suave, suave Ok Ya le dije a él Pero yo relax Yo estoy relax Tú me veas llorando Cuando me veas llorando Preocúpate Mentira Mentira Si no que nada Oye estamos después de navidad Es un momento O sea Estamos exactos Felices Tranquilos Nada Están perdidos Tranquila Si nada Pero no Como le estabas diciendo Ay la prueba era de nosotros Desde la primera Sacamos ventaja Fueron los errores Que nos costaron ahí Pero bueno Porque ellos fueron cometiendo errores Al inicio Y ustedes al final Nosotros al final Ya ellos no fueron cometiendo errores Ahí fue Pero bueno Ahora si dale amiga Vamos a conversar con Monika Lee Porque le regala al equipo rojo Esto de cumpleaños para ella Y conversábamos con ella previo Pero bueno Carlita está ya tomándole un videito A ver Que es lo que dice Monika Lee Así que estoy muy contenta Ahora si amiga A ver El equipo te regala esto de cumpleaños Tú lo pedías Previa a iniciar el programa Y el equipo te cumplió Así que ¿Qué va a hacer Monika Lee hoy? Hay dulce ¿Qué es lo que es? Oye por supuesto que sí Está el dulce de navideño Un dulce navideño Yo no entendía Pero después Sí Con el renito Bueno Ya el renito lo pusimos ahí En la decoración Lo sacamos del dulce Y lo pusimos a decorar Pero nada amiga Súper contenta De verdad que Wow La victoria de hoy Ha sido como que Épica Ha sido muy muy emocionante Porque es una competencia Es un momento rápida Amiga El más mínimo error Ya te hace perder Exacto Y ustedes de hecho No empezaron tan bien En esta prueba Exacto Empezamos abajo Creo que nos sacaron Vendaja desde el principio Y la verdad Estoy muy contenta Fue como que No lo voy a creer Ya cuando cantaron En el último minuto Yo decía Wow De verdad Vamos a ganar Así que nada Muy contenta Bueno por acá Mónica Lee Contenta Porque obviamente Qué mejor manera De terminar tu cumpleaños De esta forma Bueno Ahora es que inicia Porque ahora me imagino Que Brat te va a llevar a cenar Yo no sé Ustedes van a estar tranquilos Relajados Un momento a menos Amiga Le quiero agradecer A todos los fan club Que se han tomado El tiempo De hacerme todas estas ediciones Y felicitarme De verdad Muchísimas gracias A todos Los quiero muchísimo Rojos y amarillos A toda la familia De Calle 7 Los amo Ahí está Mónica Lee Agradeciéndolo Oye pero por acá Yo no sé qué pasa acá Mira enfoca 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 Yo no sé qué es lo que está pasando acá Pero bueno Así se enamoran los cholos ¿Qué pasa Moya? ¿Qué pasa? Que así se enamoran los cholos Digo yo Yo creo que ya he enamorado ya ¿De verdad? Bueno en TikTok Allá Ajá yo veo en TikTok Que hay mucho amor La gente ahí Sale un poco Edith de Young Acá tienen más ediciones Para que continúen Ahí tiene ahí Edith del 14 de febrero Ya viene el 14 de febrero Es Reyes Mago Viene el 14 de febrero Sí Reyes Mago primero Y después Reyes Mago Reyes Mago Después la final Y después ¿Cómo? Ah 14 de febrero Es la próxima temporada Ah Es la otra temporada Ni yo Ni yo sé si yo llego ¿Cuándo es la final? ¿Tú sabes cuál es la final? Después de enero Después de enero Por ahí entre febrero No sabemos qué fecha Antes de marzo ¿Cuándo es el otro año? Sin duda va a ser el otro año Ajá el otro año Antes de marzo Antes de marzo Después de enero Tal cual Por ahí en ese lapso Por ahí Cerquita ¿Qué pasó? ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos para dónde? ¿Dónde vamos? ¿Tú sabes cómo nos podemos ir? ¿Dónde? Hoy es martes Hoy es martes Hoy es navidad Último martes Hoy es el último martes del año Literal ¿Qué se hace el último martes del año? ¿Qué se hace el último martes del año? ¿Qué se hace el último martes del año? No sé Tú dime ¡Nos vamos! ¿Dónde nos lleve la vida? Yo no sé ¿Dónde nos lleve la vida? Hay que ser felices ¿Qué se hace el último martes del año? ¿Qué se hace el último martes del año? El último martes del año se hace No, no Ya yo soy como Bad Bunny No voy a empezar a dar entrevistas Soy anónimo El último martes del año ¿Cuál es el último martes? ¡Eh! ¡Mi cara! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No puede ser! A mí el streaming Este es mi lado Tú sabes El perfil griego europeo Porque tengo los abiertes Tengo los tatuajes Tengo todo este lado Sí, porque el otro lado Estás basiquito No, pero vamos a tirar todo aquí Hasta acá Hasta aquí ¿Qué feo? Anota básico No, ¿qué estás preguntando? Nada, ya nos vamos Oye, el último martes del año Ah, que se hace el último martes del año Adivina, papi Ir a la casa a dormir y a entrenar Mírame Eso es lo que es ¡Vamos para la calle! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos para la calle! ¡Asadito! Tú vas a asadito Tú vas a asadito Tú vas y llevas el asado En la carne ¿Tú no viste el meme ese de la suegra? Y que oye, mi mamá te invitó a comer pollitos Dice Sí, mami ¿Qué llevo? Dice el pollito No, ey Suegras Te invitan más A un asado Y que llevas la carne Futuras suegras No quiero suegras así, por favor Para eso me quedo solo Futura, pues Futura la que sea La que venga Ah, o sea, ¿tú crees que mi siguiente novia va a ser con la que me voy a casar? Sí Ah, sí, es verdad Es verdad Sí, sí, ya Tú sabes que mi mamá todos los días hay que ya, ya ¿Por qué pasa? Ya tienes 30 años, no tienes hijos ¿Qué ni 30? Cumplo este año que viene Este pues Ajá Y mi mamá, yo Yo entiendo que si tú estás en serio ya es porque ya Pero no me voy en serio todavía porque no ya, porque ya, pues Porque no ya, porque ya Porque no ya y no ya No, pero, no, pero tú sabes Quiero tener un hijo O sea, de verdad quiero tener un hijo Yo quiero un hijo Yo quiero verlo cuando en verdad No, ya me hace un buen papá Ya sería un buen papá Seguro tengo un hijo y a la semana lo publico en Cuentro 24 Lo estoy regalando con tu cuna La cuna es nueva, 8 meses A ver ¿Qué? ¿Quieres un hijo? Ajá, cinco Nada, nada Ey, te bautó ¡Efala Pacu! Ya tiene ¿Cómo tú bailas Pacu? Sí Ey, el otro día salí a bailar no sé a dónde Y estaba bailando Ah, la fiesta de la empresa Ajá No la de Meholy Con la de la otra empresa Ok Y estaba bailando típico Y estaba bailando Pindín Estaba bailando tucucutucutucu Que ya va cerrada Germán ¿Qué pasa Germán? Vamos a arrancar con los propósitos del Año Nuevo A ver Voy a arrancar con Twitch Así que todos los que están ustedes ahí aburridos en casa, ahora que están de vacaciones todos los pendejos, en dos horitas en dos horitas nos conectamos y le damos hasta la madrugada así, ahora que están libres, que no tienen clase ¿Estamos? Vamos a arrancar el año, el 2024 con mil suscriptores, seguidores, seguidores mil seguidores en Twitch 2024, así que depende de ustedes Ok, bueno, por acá es lo que Facu quiere para este nuevo año 2024, así que ahora sí Germán, ¿oíste Germán? Ya también, mira, ya se recuesta la cámara aquí al pecho le duele ya los bracitos ahora sí nos vamos, señoras y señores donde nos lleve el viento seamos felices, por un 2024 lleno de mucha paz, amor pero sobre todo mucha salud mucha prosperidad, hoy es el último martes del año, hoy es el último martes del año y mañana es el último miércoles, o sea que hay que vivir la vida al máximo todos los días porque ustedes no saben hasta cuando estén en este mundo terrenal es así, amén y ahora sí, nos despedimos y nos vemos mañana con muchísimas más cosas aquí en el streaming de Calle 7 Panamá, los adoro Besos Chau 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 Gracias por ver el video.